Desde que yo nací, se bailaba salsa Digan lo que digan, lo mío es salsa Allí, y se me van los pies ¿Pero qué es lo que pasa? Que no se toque a mi bomba No hay nadie que la interprete, no hay nadie que la componga ¿Pero qué es lo que pasa? Que no se toque a mi bomba No hay nadie que la interprete, no hay nadie que la componga Ya no se oye fregonero, tiempo chinche de rutina Ya no hay coricho en la esquina, se está perdiendo lo nuestro No sé qué pasará, si esto se sigue dañando Mi bomba no es tanto, no encuentro felicidad ¿Pero qué es lo que pasa? Que no se toque a mi bomba No hay nadie que la interprete, no hay nadie que la componga ¿Pero qué es lo que pasa? Que no se toque a mi bomba No hay nadie que la interprete, no hay nadie que la componga Ay de puerta pueblo mío, no verás que eso suceda Que la bomba no se muera, la debemos rescatar Para poder mantener la cultura borincana Saca la negra mañana y bomba ponte a bailar Y se me van los pies Para que no muera la tradición Sigo tocando mi bomba Va buscando un árbol que me destombra Sigo tocando mi bomba Ven, 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 pa' que vacile a mi Sigo tocando mi bomba Con tambores a sonando, pa' que repique Sigo tocando mi bomba Sigo tocando mi bomba Sigo tocando mi bomba Pa' que la baile, pa' que la baile a mi Sigo tocando mi bomba Con tambores a sonando, pa' que la baile a mi Sigo tocando mi bomba Pa' que la baile, pa' que la baile a mi Sigo tocando mi bomba Pa' eh, pa' eh, pa' eh, pa' eh Ay, no baila Gertrudes, también mi bomba de Borinquén Mi bomba de Borinquén, se ponte a San Dulce de San Dulce Mi bomba de Borinquén, por igual ella es tocando tu boca Mi bomba de Borinquén, pa' bomba de mi borinquén Mi bomba de Borinquén, pa' que la baile, pa' que la baile Mi bomba de Borinquén, que yo te traigo mi bomba rica Mi bomba de Borinquén, pa' que la baile Y se me van los pies Mi bomba, que buena es Muchos lo aprientan para que a fin Mi bomba, que buena es Mi bomba, que buena es Mi bomba de Borinquén, pa' que la baile 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 Mi bomba, que buena es Mi bomba de Borinquén, pa' que la baile